Hoy día vamos a tener a una tremenda invitada. Ella estuvo en la edición de diciembre de la revista. Su nombre es Natalia Meyer, collegeista. También ella es abogada. Tiene un proyecto integrante espectacular que se llama T-Trash College. Muy buenísimo. Donde ha recorrido Latinoamérica mostrando su arte a través del college de hacer ciertas cosas con lo que uno piensa que es la basura. Por ende vamos a saludarles en un par de minutos que se va a conectar. Por mientras recordarles que somos revista The Magazine. Que nos pueden encontrar en chilemagazine.net En Instagram nos pueden encontrar como arroba chilemagazine de Magazine Chile. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube de Magazine Chile. Cada vez que vamos a hacer unas entrevistas va a estar subida la página de YouTube al día siguiente. Así que no se lo pueden perder. Estamos esperando que ya nos... Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás Claudio? Bien, muchas gracias. Oye, como primero que todo, contarte desde que anunciamos que iba a estar acá. Mucha gente te ha mandado saludos. Mucha gente está muy besoso por escuchar sobre ti, tu trabajo. Y creo que en el fondo tiene un trabajo hecho por ti, ¿verdad? Sí, este es el último. Qué lindo, qué lindo escuchar. Se pone muy feliz. ¿Cómo se llama? Lo último que he hecho. ¿Tiene algún nombre? No, no tiene nombre. No sé si va a tener tampoco en un futuro, la verdad. Pero estoy siguiendo una tendencia de, bueno, este... Lo estoy tratando de hermanar con dos cuadros más que tengo que son de un tema así femenino. Feminista. Femenino. Sí, así que es algo... Hola Natalia, bueno. Vamos a conversar un poquito contigo, pero primero vamos a hacer una presentación tuya. Ella es Natalia Meyer, tiene 32 años, abogada, que descubrió esta pasión por el collage. Les contaba a la gente, hasta que tú llegaras, que cuando tú hiciste este viaje por Latinoamérica y descubriste que las fronteras eran emociones. Y ahí fue cuando empezaste a abrir la mente para hacer estas creaciones. ¿Me puedes explicar un poco a la gente también cómo nació Tetrash, que es tú? Estabas en el año junto con Nicolás, que es tu compañero que me habías contado anteriormente. Así es. Se cortó un poquito. ¿Se me podría repetir la última parte, por favor? Sí, por supuesto. Que nos comenten un poquito cómo nace la idea de Tetrash, que es tu cliente integrante. Ah, claro. Cuéntame un poco para que la gente también conozca lo que tú haces. Claro. Mira, Tetrash, que vendría siendo mi marca de collage, tiene ese nombre porque es una mezcla de palabras de Tetrapak, que son los envases reciclables de leche, esas cajas, y Trash, que es basura en inglés. Entonces, Tetrash nació específicamente en la última parada de este viaje en el último país, en la última ciudad, que termina este viaje por Latinoamérica, que fue en Playa del Carmen, en México. Y ahí todo partió en primer momento por una necesidad de sustentar mi viaje, porque este viaje fue completamente autosustentado. Fui generando a medida que iba avanzando. Y en ese minuto, en un póster en el que me estaba quedando trabajando, una persona me enseñó a hacer estas billeteras, carteras, etc. Y yo, mi background de collage viene de, no sé, de hace 10 años atrás y que ha estado siempre presente. Y se me ocurrió hacer esta decoración de las cartellitas y de las billeteras, porque solo me enseñaron la estructura. Y yo les ponía ahí collage y todo eso, y ahí se me ocurrió la idea de hacer la marca, le puse el nombre, le hice un logo. Luego, bueno, hice un sitio web donde está todo el contenido ahí en español y en inglés. Y comencé a venderlas, a venderlas en la calle, en las playas en un primer minuto. Y luego ya me tiré como a los restaurantes y ahí las ofrecía para poner la cuenta en los restaurantes. También los menús. Y así fue como me dio como la segunda parte del día, que por así decirlo, me dio el sustento. Y fue lo que me permitió seguir adelante. Por eso le tengo tanto cariño. Alteza. Pero entonces también, aparte de la necesidad, también hiciste trueque. O sea, igual es como una forma bien antigua de hacer arte. Totalmente, sí. Sí, fue bastante simbólico también. Porque además de que en esa época, bueno, yo hoy en día también lo llevo mucho en práctica. Pero ahí era muy cotidiano el trueque. Era trueque por todo. Y se usa mucho entre los viajeros el revivir el trueque. Y la verdad es que lo encuentro genial. Es una forma de economía que debería estar mucho más vigente. Y así fue como surgió el tetra y como sigue hasta el día de hoy. Y que quiero que siga adelante. Y además también por ese lado, cuando estaba intercambiando el tetra y eso. Además de contarle a la gente que esto tenía un contenido artístico, que era collage, etc. Yo también me di el trabajo de averiguar qué era el tetra, para cómo se podía reutilizar. Entonces, eso también se lo explicaba a la gente. Y por ese lado también me ganaba otro público que el que estaba interesado en el reciclaje, en el desminuir basura y todo eso. Igual, a mí me llama la atención que la gente en otros países, como tú decía ayer Carmen en ese bañario, tome algo que es tan propio que es el arte y le dé un valor de trueque. Quizás que eso no pase en otros países. ¿Cómo manejas eso aquí, por ejemplo, en Chile? Yo sé que en Chile no pasaría eso de trueque. Pero, ¿cómo tú ves esa percepción de otros países con la noción del arte como un parte, como un trueque? Es que ahí entran muchas cosas en juego también en ese minuto. Porque además del arte, que la gente queda al final, al momento de elegir la pieza que se van a llevar, lo hacen porque se identificaron o porque tuvieron una cierta empatía con la decoración de collage. O sea, con el adorno de este material. Pero también está en juego el tema del viaje en sí. El tema de que soy mujer, viajera, estaba viajando sola, a dedo. Y todo esto es como el contenido que va detrás de lo que yo estoy ofreciendo. O sea, yo estoy ofreciendo algo reciclado con collage, que además de contar el cuento del reciclaje y de contarles lo que yo hago en lo artístico, también obviamente que les hablo de mi vida, les hablo para qué estoy haciendo esto, qué he recorrido y qué pienso recorrer. Entonces, eso es lo que genera empatía en la gente y es lo que los invita y que finalmente hacen que se concrete este trueque, entre comillas, porque lo que yo pedía era una donación voluntaria. No tenían precio. Entonces, yo con eso rompía la barrera monetaria. Rompía como esa barrera de, ah, tengo esa plata, tengo un caro, etc. Entonces, la gente te da lo que tiene, lo que quiere, lo que muestra. Pero igual es lindo que el arte sea valorado al punto de que sirva como un trueque. Totalmente. Es increíble. Yo, en un principio, cuando las primeras veces que salía, no podía creer que en realidad la gente me prestara oído más de dos minutos. Se quedaban conversando, se quedaban escuchando. Finalmente se quedaban con su billetero, con sus estuches felices de la vida. Me comentaban en las redes, me empezaban a seguir. Entonces, fue muy mágico. Fue una época bastante desatisfactoria, en ese sentido. Perfecto. Veinte o catorce minutos en Chile. Seguimos conversando con Natalia Meyer, artista, que tiene dos años, viña del mar. También tiene un baile de abogada. Vamos a conversar un poco de eso también un minuto más. Pero volvamos cuando llegaste a Chile. Llegaste a Chile con el tema de empezar a crear. ¿Cómo es ser cultora del collage en Chile? En un país donde quizá el arte no tiene una cabida o una victoria tan grande como en otros países. O quizá un aprecio cultural de las personas por este tipo de collage, por ejemplo. ¿Cómo fue ese regreso a Chile? Fue un regreso voluntario. Volví porque, porque ya estimé que era momento de venir a saludar, a pasar un plato. Y en primera, primera instancia, no venía con la idea de hacer una exposición, una gira, ni nada de eso. Llegué a intentar hacer los tetrapak, llegué a intentar seguir haciendo lo mismo que hacía allá, como ofrecerlo en restaurantes y eso. Y de pronto, mientras lo estaba decorando, me daba cuenta que tampoco pegaba mucho acá, que no es lo mismo hacer lo que uno está haciendo como itinerante, viajando en tu propia casa, a veces cuesta un poco más. Sobre todo que acá en Chile son bastante difíciles igual los chilenos en eso. Y al final dije, ya basta, o sea, me voy a meter de lleno a lo que de verdad me ha gustado siempre, que es el collage. Y bueno, ahí fue cuando, bueno, se empezó a quitar esto cuando todavía no llegaba. Yo tenía ganas como de que alguien opinara de mi collage. Nunca en mi vida le había mostrado ninguno de mis trabajos a nadie. Yo solo lo hacía para mí y solamente a Nico, a mi partner en arte, él solo los conocía porque vivíamos juntos y los dos trabajábamos juntos. Pero nadie más. Y le escribí a un collagista que para mí es de los mejores que hay, que es de acá de Chile, que se llama Mauricio Gardigo. Le escribí a él, movimentariamente, así por mensajes en Facebook, nunca pensé que me iba a contactar tan rápido y nada de eso. Y le cuento quién era, qué estaba haciendo, qué tenía ganas de seguir indagando en este tema del collage, pero que necesitaba una opinión o un... En realidad como que lo contacté para ver si me podía dar una pasantía o algo por el estudio, para aprender un poco del tema. Y me dijo, mira, apenas llegué a Chile, vente, contáctame y yo te recibo en mi taller, y podemos conversar y ver qué pasa. Y se concretó esa reunión de ayer, y él fue súper sincero diciéndome que la verdad es que no trabajaba con pasantes, porque trabajaba 7 de noche, le complicaba un poco y todo. Entonces ahí surgió como la idea de... Bueno, él en realidad me incitó a mostrarle mi trabajo, le mostré mi trabajo, le gustó, y me dio un par de consejos. Así que me acerté. Y... Y ahí dije, bueno, sí, capaz que esto en realidad a la gente le gusta y no solamente me causa una satisfacción a mí. Entonces, capaz que es el momento como de expresarme a través del collage y darle amor a eso. Y ahí fue donde nació esta idea, y ahí fue donde yo llamo a Nico y le digo, amigo, o sea, hagamos esto y esto otro, tú con lo tuyo, yo con lo mío, lo fusionamos, hagamos un tema en común, y pongámonos a trabajar en ese tema, lo desarrollamos y... y bueno, y hacemos todo el arte que estábamos tratando de mostrar enmarcado en ese tema. Y así fue como todo empezó. Y así fue como nació este proyecto Integerante. Oye, cuéntanos cómo fue esa primera exposición, que fue también de aquí de Viña del Mar, en Valparaíso. Sí. ¿Cómo fue esa primera exposición aquí en Chile? Fue... La elección del lugar fue deliberada, fue intencional, porque para mí... Fue en Valparaíso, de hecho. Para mí Valparaíso es una ciudad que es muy simbólica y es de mis ciudades más queridas en todo el mundo. Y Nicolás, que es de Santiago, también a Valparaíso le tiene un cariño muy especial. Así que decidimos que iba a ser ahí. Empezamos a hacer gestión cultural, a mandar correos, a comunicarse con gente. Y finalmente, los amigos de un centro cultural que se llama el Novo Valpo, que queda ahí en la subida en Almirante Mont. Es súper cerca de la Plaza Unida del Pinto. Bueno, este centro cultural que es gestionado de forma familiar, es una casa muy hermosa y ellos tienen un corazón gigante y abren las puertas a muchos artistas, hacen muestras, etc. Y estoy infinitamente agradecida de ellos. Ellos fueron los que nos acogieron como primera instancia a nuestra exposición. Y además, como puertas abiertas, chicos, expláyense. Están aquí las instalaciones. Úsenlas como más les acomode. Nos enseñaron la forma de montaje que ellos podían usar. Y ahí empezamos a armar, crear todo, difundir. Y ya, obviamente, con el contenido de entradas y eso. Hasta que un 14 de diciembre del 2018 hicimos la inauguración. Bueno. Y ahí fue la primera vez que mis cuadros fueron vistos por alguien más. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Un poco de la relación y mucho más? Ah, fue muy mala. Fue extraño. Fue... No sé... Quizás la... No sé si tú creas algo, por ejemplo, Claudio, te dedica a crear algún tipo de artesanía o de arte. No sé. Pero si es que lo hace, quizás me entiendes. Que es como... Es mostrarle una faceta totalmente íntima al mundo. Es como... Suena súper triste, pero es como desnudarte al mundo. Es como someter a tela de juicio y a opinión algo que te salió de las entrañas y que es súper íntimo. Y que puede no gustarle a nadie. Y puede recibir mala crítica en abundancia. Y corres el riesgo. Y te sometes a eso. Entonces es muy extraña la sensación. Claro. Lo que nos pasa solo es como periodistas. Por lo menos a mí, que yo soy jefe de reacción de Magazine. Generalmente, claro, hay entrevistas o hay reportajes que son más personales. Entonces, cuando uno ve una respuesta de la gente diferente a un entrevista que hace ante cualquier otra persona. Por ejemplo... Uy... Bueno, la entrevista no es sobre mí. Ah, no. Pero claramente hay temas que uno, como periodista, es como más personal. Es algo que quiere contarle a la gente, que quiere que produzca una reacción. Quizá te pueda entender esa parte. Pero... Claro. Lo mío queda. Y también lo mío... Debe ser una sensación para la gente diferente. Porque... Siento que hay algo que también, aparte de personal, es algo que tú intentas que la gente entienda. Esa es como... Y este concepto de escolaridad. Sí, por eso es un encuentro entre lo que tú haces y lo que yo también hago. Porque, en definitiva, tú igual estás sometiéndote a la juicio a lo que estás escribiendo y buscas que la gente también o empatice con tu opinión o con lo que estás informando. Así que, sí, es complicado y raro, pero genera mucha satisfacción. Hablemos un poco también de que... Después de estar acá en Chile, de escribir en Chile, de tener una... Tú me contabas una buena recepción. Fuiste a Argentina, te fuiste a otros países con tu proyecto integrante. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue salir del país? Porque ya una cosa es la reacción en Chile y otra cosa es cómo fue. Ah, sí. Ah, fue una locura. Yo ahora que miro para atrás, porque de hecho... Ayer, creo que fue como el aniversario, entre comillas, de una de las idas y vueltas que hicimos a Argentina el año pasado. Claro, mirándose atrás, lo encuentro una locura lo que hicimos. Lo repetiría... De hecho, lo voy a repetir mil veces, pero... Sí, fue una locura porque... Fue todo súper artesanal. Yo de gestión cultural no tenía idea. Yo hago collage. O sea, eso es lo que hago. Y te puedo crear un contenido, redactar, y todo el tema de la frontera imaginaria y diversidad que era la exposición. Tenía todo un contenido. O sea, tenía un contenido bastante lindo y eso. Pero más allá de eso, yo no tenía idea. Nico el que se maneja un poco más en ese tema. Pero en esa época también tenía mucho menos tiempo que yo. Entonces yo fui la que un poco llevó la batuta en cuanto a contactar a centros culturales. En hacer la gestión culturales. En hacer la gestión. Fue básicamente mandar correos. Mandar, buscar, buscar qué gente podía hacer, en qué ciudades. Luego empezar a buscar en Facebook, en qué sé yo, googlear centros culturales. Y empezar a enviar correos, 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 correos. Mensajes, de todo. Lo empezaba a enviar y de pronto empecé a recibir respuestas. Y bueno, después ya llegó el minuto de hacer la coordinación. O sea, eso era lo primero. Recibir respuestas de supuestos lugares que estaban interesados. Luego ya teniendo estos lugares había que coordinarlos. Con los días, las fechas, que desmonto acá, que ahí desmonto y otro para allá, qué sé yo. Todo esto fue hecho en auto. O sea, en mi auto viejo, cruzamos la cordillera en el auto cargados de cuadros, llenos de cuadros. Fue guiado por un curador de arte espectacular en Mendoza. Ahí partimos. Esa fue nuestra primera exposición afuera en Mendoza. Con César, César Panela, un grande. Todo esto gracias a un contacto que hicimos con una fotógrafa muy buena de Mendoza, de las Silvinas. Ella nos hizo todo este contacto, nos contactó con este curador de arte, y él fue el que nos metió en el primer centro cultural donde expusimos y en definitiva el que nos enseñó a montar. Porque nosotros en las dos exposiciones que habíamos tenido anterior a Mendoza, todo el montaje, el montaje es cuando uno juega los cuadros, los organiza de una forma coherente, que quede lindo. Eso nosotros no teníamos idea. Lo habíamos hecho todo a loco, todo así como a ciega, y que eran, no sé, me acuerdo de la exposición del cine arte a la media, estuvimos 12 horas montando una locura. Entonces llegamos acá a Mendoza y él nos enseña a hacer montaje, que era un tipo que en dos segundos tenía todo perfecto, y eso a nosotros nos dio el pie para empezar a montar bien, más profesional, y nos demoramos. Incluso una vez nos demoramos una hora en montar la exposición, o sea, nada. Así que ahí partió todo, bueno, y de ahí de Mendoza nos fuimos a Buenos Aires, todo por tierra porque llevábamos los cuadros. Buenos Aires, ahí expusimos en dos lugares, luego a La Plata pusimos en uno, y luego por último en Rosario pusimos en otro centro mundial. Y esta gira duró desde abril hasta principios de julio del 2017. Y fue solo satisfacción, fue hermoso. Solamente recibimos buena crítica, buena onda, en realidad la gente siempre llana a ayudarnos, a recibirnos, nos alojaron. Nuestros amigos de allá todos se portaron increíbles, fueron clave en todo el mundo, así que, nada, infinitamente agradecidos. Y así fue como todo se fue dando. Y así fue como esto se fue expandiendo por San Suamérica. Natalia, conversamos un poquito más sobre tu inspiración. ¿En qué te inspiras? ¿Cuáles son las formas recurrentes de la obra de Natalia Meyer? Mi obra es súper social. La verdad es que en mi obra no hay mucho del momento emocional que pueda estar pasando. Específicamente, no estaba eso plasmado en mis cuadros. O sea, indirectamente sí, porque es inevitable. Y se nota a veces en la... Yo después mirando hacia atrás. Puedo distinguir entre la gama de colores, quizás entre las imágenes, por lo que estaba atravesando en ese mundo. Pero el cuadro en sí, el concepto, la mayoría de las veces es social. Es lo que a mí me mueve. Perfecto. Tú me habías comentado cuando conversamos en diciembre del año pasado, que había muchos proyectos para este año 2020, que había muchas ganas de hacer cosas, pero el mundo está parado. El mundo entero se paró. Y te hemos visto igual, muy activa, haciendo clases. Cuéntanos un poco cómo se puede desarrollar la creatividad en un proceso tan particular en la historia mundial que estamos viviendo ahora. Sí, pues. A ver, es que ahí yo creo que estamos en este minuto todos un poco luchando con nuestras frustraciones. Los que teníamos planes, los que teníamos ganas de viajar, proyectos, etc. Estamos todos ahí en la lucha. Y esta idea de los talleres partió un poco para mitigar esa lucha. Para tranquilizar un poco la cabeza, para ocuparme y tratar de que la gente también, a los que les gusta hacer cosas así de arte, o en verdad con los que buscan una vida de escape, a veces al encierro y todo eso, entregarles una herramienta y un par de tips, en verdad, porque para mí el collage es bastante espontáneo y debo ser sincera que me costó un poco como encontrarle la onda de taller. O sea, como el ver qué enseño. De hecho, ahí hablé con Nico. A ver si me da un par de tips de qué podía enseñar. Porque al principio estaba bien perdida. Al final salió bastante bien, pero sí, o sea, es como... Se me hacía medio rara. Es medio rara. Pero yo creo que para mí como lo importante que ha pasado en este fenómeno de la cuarentena, del encierro y todo eso, es el reinventarse. Y eso también creo para mí es clave. Porque no sé si quieres conversar después del tema de que soy abogado, ¿no? Pero... Es que eso es un buen detalle porque, para que la gente también entienda, cuando uno habla con algún artista generalmente, siempre son gente que siempre ha tenido como esa línea muy marcada desde muy chico. Pero el caso tiene un mundo que es más analítico. Un mundo que es como el derecho, donde todo es más cuadrado, donde todo es más firme. Y tiene esta faceta. ¿Cómo lidian esas dos natalias? Porque imagino que son dos personas que son las mismas personas, pero también tienen metas diferentes. La natalia artista con la natalia abogada. Sí, lo que pasa es que a eso iba antes. Yo creo que la clave es decidir qué es lo que queremos que nos defina. ¿Por qué queremos ser definidos? ¿Por qué queremos ser conocidos? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? ¿Cómo queremos que nuestro círculo nos sienta, por ejemplo? Y eso, para mí, va total y absolutamente de la mano con la reinvención. Por un lado, que es lo que me pasó a mí en lo personal. Y creo que es un proceso que muchos están atravesando hoy en día. Después de ver que no pueden desarrollar su trabajo, por ejemplo, por la contingencia. O que el encierro los ha hecho pensar más de la cuenta y se han dado cuenta que lo que hacían no les costaba, no lo satisfacía, etcétera. O sea, hay mil casos. Y yo creo que suena cliché de nuevo, pero primero es como pensar qué es lo que te gusta. O sea, qué es lo que haces en tu tiempo libre, luego el trabajo, el sentido de laboraje, etcétera. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta? Y luego, después de darte cuenta que de verdad eso te gusta, es tomar la decisión de arriesgarte a hacer eso de forma principal. Y que en definitiva, entre comillas, te defina. Y también eso implica hacer oídos sordos de un montón de cosas. De un montón a personas. A personas, la gente opina, tu círculo más cercano a veces no le encanta que dejes de trabajar de abogado, que es mi caso. ¿Cómo vas a dejar eso, la carrera? La típica pregunta, ¿cómo vas a solventar el futuro? ¿Cómo vas a vivir sin jubilación? ¿Qué piensas hacer, etcétera? O sea, eso es con lo que yo me enfrento en muchas conversaciones a diario. En muchas. Y la verdad es que yo no tengo respuesta para eso. Porque nadie la tiene. O sea, ¿cómo voy a saber yo que en 20 o 30 años más dónde voy a estar, cómo voy a estar trabajando en un abogado? O sea, yo estuviera hoy en día trabajando en un abogado, igual lo tendría que en que voy a estar en 30 años más. Y esa es la invitación que yo le hago a la gente que está haciendo algo que les gusta, algo que de verdad lo tiene y que nos apasiona, es tirarse a la piscina. O sea, si tenés ganas de hacerlo y ser feliz haciendo eso, es reinvéntate. Busca la forma de hacerlo. Busca la forma de solventar ese hobby. Busca la forma de hacerlo más profesional, de enamorarte de eso. Y que no te importe lo que te dice la gente. O que te importe, pero que no te destina para hacer o no hacer eso. Es como, vamos, démosle. Pero también tiene que ser esto de forma ordenada. O sea, yo hoy en día esto lo encaucé, hice esta exposición, le puse un contenido, etc. O sea, no fue como que dije, ya voy a hacer collage y listo, chao. Traté como de hacer algo que me diera como un parámetro, no sé, como que traté de ordenarme un poco en ese sentido. Y de decir, bueno, lo que a mí me gusta es hacer el collage. ¿De qué forma puedo hacerlo para que esto me permita seguir viajando, me permita seguir desarrollando? Y eso, y así es como llegué a decir ya. Quiero recorrer el mundo con mis cuadros, quiero hacer exposiciones en todas partes, quiero conocer más artistas, me quiero nutrir de esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Viajando, viajando con mis cuadros, haciendo exposiciones con contenido, invitando a la gente, etc. Eso, esto es como lo que anima a mi memoria. Oye, 20 con 26 minutos, vamos a pasar ya a la última parte, donde se pregunta quizá lo que ya es redundante, pero ¿el 2020 está perdido para ti? ¿O hay algún proyecto que se vaya a concretar más adelante del año? No, no es perdido, nunca perdido. En un principio, bueno, yo me iba a Australia en marzo, esa fue como la frustración con la que estaba lidiando. Parece que se nos pegó, ahí está, ahí sí. Porque tengo batería baja, pero no me queda todavía bien. Claro, yo en marzo me iba a Australia, mi idea era aprender un poco ahí de arte indígena australiana, que lo encuentro maravilloso. Y, obviamente, exponer. Y, obviamente, exponer. Pues, también mi exposición, llevarme la aupa, necesitas culturales, por ahí, exponer. Esto, bueno, obviamente se vio aplazado, pero yo pronto ya emprendo, emprendo viaje apenas si pueda, a seguir con el proyecto. Perfecto. O sea, apenas empiezan a abrir fronteras, yo ya agarro mi cuadrito y voy. Sí, así que no. Pregunta práctica. ¿Los cuadros se venden? Sí, sí. Sí, de hecho, ahora me quedan mucho, me quedan poquito, porque tampoco he producido muy velozmente. Pero sí, los vendo todos, están todos a la venta. Perfecto. Entonces, para que la gente sepa, si nos puedes decir tus redes sociales, dónde te pueden contactar, si quieres dejar tu teléfono, por favor, está en la pantalla tuya. A ver, mi, este Instagram es mi Instagram personal, yo, sin embargo, igual voy subiendo collage y trabajos acá. Pero mi Instagram de collage y de trabajos es tetrashcollage, tetrashcollage, sí, ese es mi Instagram, de trabajos. Además, el mismo nombre en Facebook tengo una página. Y, bueno, esos son los dos grandes canales por los cuales la gente me contacta, o sea, por mensaje direct, por mensaje de Facebook, por ahí. Sí, y también por el boca a boca, mucha gente por el boca a boca me contacta, me llama, hago cuadros a pedido también. He hecho un montón de cuadros, ay, no sé, me gusta tal y tal cosa, tal y tales colores, y lo quiero de tal y tal pedido. Y lo hago así, y más o menos te va gustando, voy mandando fotos, sí o no. Y los que tengo hechos, también. Perfecto. Oye, tú sigues haciendo tus talleres, ¿verdad? Sí, ahora estoy viendo de qué va a ser el próximo, porque el último fue de reciclaje de tetrapak, de billetera y cositas así. Y tengo ganas de hacer uno ya como de composición de collage, porque el primero que hice fue un taller bastante genérico. Y hay varias personas que me han comentado que no alcanzaron a ver lo que les gustaría, no sé qué. Así que capaz que hago uno como para darle una pincelada genérica, y ahí meto un poco de composición. Así que sí, yo creo que pronto voy a hacer otro tallercito así. Perfecto. Estuvimos con Natalia Meyer, siendo las 20 o 50 minutos. La verdad es que se nos pasó bastante tiempo, se nos pasó volando. Te agradecemos a ti, tu buena onda, que compartas el trabajo con todos nuestros seguidores, con tus seguidores también. Pueden recordar de nuevo tu Instagram, ¿qué es? ¿Tetrash? ¿Tetrash? Sí. ¿Tetrash? Escucha, voy a dar un cartelito para mostrarlo. Sí, nos faltó un cartelito, pero por la próxima nota mental, un cartelito faltó. Pero ahí te pueden encontrar para comprar cuadros, nosotros vamos a seguir. O en este Instagram, por directo, como sea. Lo que pasa es que ahí en el Tetrash pueden encontrar como todos mis cuadros están publicados ahí. Claro, una galería se podría decir. Sí, la virtual. Claro. Y... Sí, sí. Bueno, tengo un sitio web que ahí mismo en el Instagram está y ahí también pueden ver toda la historia que te conté del Tetra, página de los cuadros y todo eso. Perfecto. Oye, nos siguen yendo corazones, te siguen dando mensajes de tu familia que se han conectado para ver la entrevista. Nos vamos ya despidiendo. 2041 aquí en Chile continental. Recuerden que esta entrevista va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube de Magazine Chile. Nos vemos el próximo día lunes con una nueva entrevista. Bueno. Dicen, Natalia Meyer Jiménez, la más hermosa. Te amo. Es Grace. Ok. Es de Australia eso. Es de Australia. Es de Australia. Es de la mañana hasta ahí, sí. Te están esperando en Australia, sé que te dicen. Oye, muchísimas gracias Natalia, que estés muy bien. Gracias por la entrevista. Gracias a ti Claudia de la revista por interesarse en mi trabajo. Le agradezco infinitamente, de verdad. Y bueno, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Hasta la próxima oportunidad. Diario lunes, 20 horas. Estamos como siempre conectados.